Todos esos televidentes que nos están viendo desde su trabajo, cerramos con las fotos de nuestros deportistas famosos, ¿Cómo pasaron San Valentín? Y bueno, por ahí la primera imagen es Antonella y Leonel Messi, que la pasaron muy, muy acaramelados ahí. Y bueno, esta pareja que ha sido por años. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla de Lío. Así es. De Lío esa pareja, ya tienen muchos años juntos. Así es, excelente dato, tienen muchos años juntos y por muchísimo más. Y mejor del mundo, dice Keine, estoy de acuerdo con él. Yo no. Ah, ok, ahí ya viste la chaval. ¿Ves que ahí sabe la chaval? No, 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 ahí sí hace eso. Así es. Y Cristiano Ronaldo con su flamante esposa Georgina. Y por ahí también vamos a ver al Gallo Estrada con su flamante esposa que se acaba de casar, por ejemplo, y se casó a finales de enero. Y bueno, por ahí yo creo que le va a dedicar esta pelea. Antes de concentrarse, Sara, para la pelea. Así es, se desconcentró. Sí, se desconcentró nuestro Gallo Estrada. Por ahí también podemos ver a Conor McGregor con su esposa disfrutando en un club nocturno. Parece que ellos no fueron como de eso de las cenas románticas, que querían pasar ahí más chile, más jovial. Está bien, me parece. Bueno, y cerramos también cómo pasaron los grandes deportistas por ahí, David Beckham. ¿Y quién es esa? Victoria Beckham. Victoria, ¿quién no? La Spide Girls. Así es. Exacto. Así es. Entonces, así cerramos este segmento de deportes con mucho amor el día de ayer. Bueno, bye. Bueno, bye. Bueno, bye.